Hola amigos, les ando empezando un vlog desde una noche antes, voy a dejar preparado el chocolate Ando preparando el chocolate ya, miren, ando viendo a Coreano Vlogs Una de ustedes me dijo que viera sus vlogs, pero les gané, ya tengo tiempo viéndolo De verdad que me cae súper bien, su mexicanés, no sé, me encanta, se los recomiendo mucho Voy a hacer, no sé cuántas tablillas le voy a echar, voy a preparar un poquito para mi suegra Porque ella no come tan dulce, entonces voy a hacer, le voy a echar primero una tableta a ver qué tan dulce está Les digo, ella no come tan dulce, entonces ya después le voy a echar más, son dos marcas diferentes, pero bueno Ya limpié mi estufa y miren, aquí tenía algo Entonces sí, esto es lo que ando haciendo Miren de este lado aquí, dejé este bote para el reciclaje y este para la basura normal Y de este lado pues está todo el cartón y todo eso que se echa aparte Ya terminé de lavar mis trastes, ando, ando bien amigos, ando bien, con más ganas Y amigos, ustedes díganme, oh miren, hace rato me corté con mi propia uña Ajá, les iba a preguntar, ustedes díganme de qué equipo son, de qué team son Team Abuelita o Team Ibarra Lo que pasa, bueno, para las que son mexicanas, quién sabe si en otros países vendan esto Bueno, aquí en Estados Unidos lo venden, en las tiendas mexicanas lo venden y algunos supermercados Mi mamá siempre compraba y yo creo que sigue comprando chocolate Ibarra Espero que no me falle, a lo mejor ya compré Abuelita Pero ella siempre ha hecho chocolate Ibarra así para hacer con leche y todo eso Cuéntenme ustedes o sus mamás qué chocolate compran Yo compro Ibarra por costumbre, pero esta vez no lo encontré así que compré Abuelita Ya veré qué tal sabe, aunque es una mezcla de los dos Pero bueno, ya otro día que haga puro de este ya les cuento Pero cuéntenme ustedes de cuál compran Ya llegó la rosca, miren No la puedo abrir porque ando cargando en la pequeñita Ya se imaginan, la anda dando pecho Y de este lado se está calentando el chocolate Catherine ya quiere partir la rosca Lía, lía Pero usted agárra el cuchillo Espérame, espérame, no, espérame Que lo partan Que lo partan Este es tu primer año de rosca No, este de niño Sí, sí, porque se lo voy a pasar Bravo No, sí, pues déjatelo Pues ahí está Se cómetelo tú, que él no se lo coma porque va a traer muñeco y... Tenchítalo Yo voy a ir viendo qué lado quiero Lía Ahí vienen los tres niños Aquí ¿Quién le sale un muñeco a Lía? Sí, Lía Busca... No, ahí van tres niños A ver usted El que quieras Lía Bueno A ver, búsquele, búsquele Si no le salió chamaco ¿Quieres de esta? No ¿A mí no? No ¿Quieres de esta? Lía Come Sí El día sí le salió No, a mí no Por lo bueno que es lo Ah, sí me salió Ahí está el... La bendición Besos, vienen bien Vienen escondidos Ya terminamos de comer la rosca, miren Ay, me salió un muñeco Ya nos queda nada más esta Pero aún falta una persona que venga más Así que esperemos que le salga Para que yo no sea la única que le salió un muñeco A mí ya Lía no salió Ya se imaginan También el chocolate ya casi se acabó Está bien porque Ay, sí que era bastante a todo un galón Pero bueno, los dejo porque La pequeñita ya se despertó Nada más voy a tapar esto Amigos, ya me llegó mi fular No sé cómo se llama Miren, es así Es un poco más práctico este Pero pues ya voy a poder andar con la bebé más este Más Más a gusto Y ella también Es algo así, miren Trae la posición M Y también la espalda curviada No recuerdo qué más cosas que Que estoy investigando Que ya no me acuerdo Pero sí, esta es la que La que compré La que vi más práctica Más que nada Porque hay otras que son más difíciles de poner Y esta no es más práctica Y pues la verdad me gustó Y es ergonómica Pero sí, esto es lo que voy a estar Utilizando para andar cargando a mi nena Peekaboo Ay Ay salud Ay, te dan mucha sombra Vamos a ponerte de este lado Ya me dejó limpiar esta pequeñuela Y aquí está su silla Para una chica me dijo Que si por qué Nunca siento a Katherine O si no tiene sillita Pues tiene esta No puedo sentarla todavía Así lo que es bien sentada Pero puede estar aquí Aquí la dejo Ahorita ya terminé de limpiar Y ella como si nada Liam le está oliendo su piecito A ella le gusta estar viendo estas cositas Hasta ojos viscosos Hace de que se les queda viendo Por cierto, eso es normal Que se lo digo a alguna de ustedes Que sea primeriza Que ellos hagan viscos de recién nacido Es normal Eso lo hacen por lo regular Cuando como que se enfocan viendo algo Se los digo porque Liam también lo hacía Y el pediatra me dijo que era normal Y cada vez esto le queda más zanco Y ya le va quedando un poquito mejor de las mangas Me acuerdo que le quedaba más largo Pero ya Ay, esta viejita Preciosa, esta viejita Esta viejita hermosa Hermosa, hermosa Estos piecitos, piecitos Estos piecitos Estos piecitos Dicen que es normal Que cuando les hagas esto Ellos doblen su pie Eso lo vi en un video de un pediatra Bueno, la voy a dejar aquí Para terminar de hacer Lo que están haciendo Ay, una burbujita Ay, una burbujita ¿Ya viste? Tiene una burbuja en su boca Hola amigos Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo ando muy feliz como Talía Hoy termina mi cuarentena Hoy dije Me voy a maquillar Tengo ganas de maquillarme Y pues aquí ando A veces como que el maquillaje Te sube un poquito el ánimo Como que te hace ver más despierta No sé, no sé No sé si esto les pase Pero a mí sí Entonces es por eso que dije no Hoy me quiero ver diferente Porque todo el tiempo ando así Bien demacrada Ya me siento mejor Me dio la gripa Algo feo amigos Este Y pues como no puedo tomar Liento asomo por ahí No puedo tomar medicamento Le pregunté a un primo Que es médico Entonces Él me dijo que Que no Y bueno Me dijo que podía tomar Pero pues no Sin receta No lo voy a conseguir aquí Y pues Ya se me pasó Gracias a Dios Ya se me pasó Ya ando bien Ya Nada más que no les quise grabar Ahí toda enferma Y demacrada Pero ya Ya andamos bien Hoy termina mi cuarentena Amigos Qué emoción Me ando aquí maquillando Ayer limpié mi casa Limpié el baño Antes de dormir me limpié Entonces Hoy mi casa está limpia Y dije bueno Voy a aprovechar para maquillarme Solamente tengo que arreglar mi cuarto Y ya Así que ahorita que toda la magia Actúe en mí Nos vemos Ya me medio maquillé Ya me siento un poquito Más despierta Ya se imaginan Quién está aquí abajito Le estoy dando pecho Estaba bien tranquilita Aquí en su silla Me levanté La dejé ahí Le doy a almorzar a Liam Les digo En esto de la maternidad Hay días A ver Le voy a bajar el volumen Liam está viendo los increíbles Ayer le compré la película Night Toons Y él está feliz Porque le encanta a Jack Si se acuerdan Que en Navidad Le regalaron un muñeco Pero a ver Espérenme Le voy a bajar el volumen Ay Esta mujer Se enoja Ya tiene sueño Ajá Les decía En esto de ser mamá Siempre hay días malos Y días buenos Y con días malos Me refiero a que hay días En los que ellos No te dejan hacer muchas cosas Hay otros días Que sí ¿Qué pasó? Mi bebé Preciosa Tiene sueño Ya se quedó un poquito dormida Es que Bueno ya le voy conociendo Los lloridos Ya sé cuando Cuando llora de una manera Es porque quiere algo Cuando llora de otra Es porque quiere otro Pero ajá Les decía En esto de la maternidad Hay así como Momentos difíciles Y momentos fáciles Hoy creo que va a ser un día fácil Me dejó dormir bien La nena Ya duerme más Últimamente El problema Que no duermo Soy yo Que ya me acostumbré A estar despierta con ella Entonces sí Pero hoy sí Estos días he dormido bien Por lo mismo La gripa me obligaba a dormirme Y creo que dormir demasiado Me curó la gripa De verdad que Creo que duermé como 12 horas No seguidas Por pausas Pero sí me vente Como unas 12 horas dormida Estos dos días Pero sí amigos ¿Qué tal? Ya ando de buenas Ya volvió La mariana de antes Disculpen Por mi pequeño Mi pequeña crisis De De depresión Posparto Bueno no es depresión Posparto Muchos de ustedes Bueno Yo creo que no Estuve platicando Con algunas de ustedes Que sí han tenido Depresión posparto Y me dijeron Los síntomas Y yo creo que Entonces no son síntomas Simplemente Agradecer Por todo esto Del posparto Estar encerrada Y más que nada Aquí tengo que estar Encerrada O sea Ya puedo salir De hecho si hiciera calor Yo ya hubiera salido Desde antes de mi cuarentena Más que nada por Liam Pero allá afuera Está muy Muy frío Amigos Que claro A la bebé La tengo que sacar A sus citas Y todo eso Y que sí El frío no enferma Pero no es muy cómodo El frío que digamos Para estar allá afuera Pero sí amigos Ya Ya volví Ya ando de buenas Espero andar de buenas Ya Quién sabe Ya porque es mi cuarentena O no sé Pero es un día especial Sí mi amor Me está enseñando la película De Jack Jack De Los Increíbles Cuando sale Jack Jack Es súper Por favor La verdad que Ando de buen humor A pesar de que Aún tengo un poquito De flemas No sé si escuchan Mi garganta Perdón Mi voz Un poco rara Pero pues ya amigos Ya Ando aquí de vuelta Ando de buenas También a veces Siento que ha de ser Por la inyección No me acuerdo Quién me contó Una amiga Que la tiene Y que la tenía Que sí la ponía De malas Los anticonceptivos Por lo regular También ponen Sí mi amor Ponen Tus hormonas Algo locas Porque sí soy Y nojona Pero no tanto amigos Tampoco soy Tan bestia Que digamos De igual manera Tengo una amiga Que me dijo Que hace tiempo Que la inyección La subió de peso Y pues siento Que sí estoy subiendo De peso amigos Aparte de que No como muy bien Que digamos Porque pues no cocinaba Bueno No cocino mucho Que digamos En esa parte Sí me ayuda a Sergio A comprar comida Porque ya les he contado En otros videos Este hombre de plano No cocina Hasta el agua Se le quema Bueno no sabe cocinar Y dice que no le gusta cocinar Hay hombres que les gusta Hay hombres que no Él eso sí En la limpieza me ayuda Pero pues en la cocinada No Y pues bueno Está bien Tampoco Hay que exigirle tanto Entonces Compramos comida Y pues Siento que eso también Me está engordando un poquito Aparte de que Yo creo que mi metabolismo Ya no es el mismo De hace tres años Cuando tuve a Liam De Liam Sí comencé a enflacar Luego luego Yo diría Que a la semana Ya no tenía panza Y al mes Ya estaba bien delgada Ya tenía el mismo peso Que antes Pues de ella No por más Ya estoy Ya estoy más Mayorcita No tanto Por cierto Bueno aquí platicándoles No tengo mucho No tengo mucho que grabarles hoy Porque estoy encerrada ya Pero ajá Una de ustedes en Instagram Me preguntó Que les platicara Sobre mi experiencia Haciendo mamá A los 21 años A los 21 años Tuve a Liam Fue en diciembre Casi casi cumplí A los 22 Yo soy de marzo Del 9 de marzo Entonces Les voy a platicar Mi experiencia aquí Yo siento Que a los 21 años Claro Aún estaba Muy muy joven No tan joven Yo sé que hay personas Que tenían a sus hijos A los 15 O incluso menos Y no me quiero imaginar Qué tan difícil Es A esa edad Si a mí se me hizo difícil A los 21 No tanto como con la nena Si un segundo hijo Es más difícil Pero nosotras podemos Amigas La verdad que nosotras podemos Yo no sé De dónde sacamos la fuerza Bueno sí sé Por nuestros hijos La verdad que ellos Nos dan tanta fuerza Si no fuera por mis hijos La verdad yo no sé Qué sería de mí Bueno obviamente No tuviera esta presión Pero te dan una felicidad Inmensa a ellos amigos Y una fuerza Que o sea Tú no sabes Qué tan fuerte eres Hasta que tienes hijos Con eso les digo todo Ajá Pero creo que le voy a bajar Más a la tele Porque Si está muy este Ahí está Sí ahí le escuché Bueno Lian fue planeado Eso sí Yo un consejo Que les doy Para todas las personas Que aún no tienen hijos Es que Si van a tener un bebé Que sea porque ustedes quieren Obviamente Ustedes y su pareja Nunca lo hagan Muchas personas lo hacen Por como que retener a la pareja Nunca hagan eso Porque la pareja Cuando se va a ir Se va a ir Así tengas mil hijos con ellos Y Cuando tengan a un hijo Que sea porque ustedes quieren Porque si lo tienen Obviamente Si no quieren tener hijos Cuídense lo más que se pueda Ningún anticonceptivo Es siempre Perdonen como que Hablo un poquito diferente Es que Estoy normada Pero ningún anticonceptivo Es 100% fiable Obviamente Pero traten de cuidarse Lo más que puedan Porque si no quieren un hijo No están listas Para estar embarazadas Se les va a ser muy difícil Yo que anhelaba Tener un hijo Que lo planee Con Sergio Planeamos a los dos Este Se nos ha hecho difícil Bueno a mí Más que nada Que soy la que me quedo Con ellos Más tiempo sola Entonces se me ha hecho difícil No me quiero imaginar Si no lo planeas Siento que ha de ser Muy difícil Incluso cuando las personas Son más chicas De 15 años De 16 De 16 De verdad amigas Si no están seguras No se embaracen Porque es Es algo difícil Y deja tú lo difícil Es una responsabilidad Muy muy grande Hi Diles hi Hi Es una responsabilidad Muy grande Estás cuidando A una vida Entonces es una responsabilidad Muy grande Amigos Pero sinceramente Yo creo que fue A pesar de que siento Obviamente siento Que estoy más madura Ahorita Si el tener un hijo A los 21 años Casi 22 Yo casi 22 Este Si me hizo madurar Mucho más De por si yo no soy De las personas Que les gusta salir a tomar A bailar Y todo eso Como que no es lo mío Incluso no me gusta mucho Ir a las fiestas Como que Sergio ya me está pegando eso Antes sí Ahora como que ya no me gusta mucho Andar en fiesta Y todo eso Bueno aparte por mis niños No puedo mucho Ya habrá tiempo Pero no es así de que diga Ay yo quiero salir a fiestas Yo quiero andar ahí En la parranda Y todo eso La verdad No mucho Nunca he sido así Entonces también siento Que eso me ha ayudado A Eso me ha ayudado un poco A no sentirme tan encerrada Porque yo no soy de mucho Salir así a fiestas A bares A tomar A bailar Y todo eso Me gusta bailar aquí en casa solita Pero incluso en las fiestas Como que no bailo con Sergio Me da penilla A él no le gusta bailar mucho tampoco Entonces ahí nos complementamos Los dos Pero pues sí Ha sido una experiencia Muy muy bonita Mi primer embarazo Fue hermoso Sinceramente No le sufrí mucho Con las náuseas Con los mareos Cansancio Y todo eso De igual manera Cuando tuve a Liam Pues era mi única responsabilidad Él Entonces si él se dormía A mí me daba chance De dormirme todo lo que yo pudiera Si él se dormía Yo podía limpiar Si él se dormía Yo podía comer Entonces ahorita Con la bebé Sí es un poquito más difícil Porque si ella se duerme Pues Liam está despierto Y tengo que darle de almorzar Y todo eso Tengo que hacer varias cosas Mientras ella se duerme No me puedo acostar Y dormirme Pero bueno Volviendo al tema De que me preguntaron Me dijeron que les diera Que les platicara Sobre mi experiencia Siendo madre joven Pues una Es una experiencia Bonita Si lo planeas Si tenías en mente Si siempre has querido Tener un bebé La verdad que es Una experiencia hermosa Claro Difícil Así la hayas planeado Así lo hayas esperado Por mucho tiempo Es Una experiencia Algo difícil Pero hermosa Se nos hace difícil Pero no imposible Como que el amor de madre Siempre nos gana Y hace que Y hace que el amor Triunfe No se puede decir Entonces les platico Todo era nuevo Para mí Estar disfrutando A mi niño Eso sí Infórmense Mucho Porque yo En ese tiempo No estaba muy informada Les platiqué En el otro video Yo a mi niño Lo besaba Y pues No debes besarlos Ellos aún están muy chiquitos Muy indefensos Cualquier mínima cosa Les das un besito Y se le hacen granitos Porque ellos están Muy indefensos aún Entonces yo sí lo besaba Gracias a Dios No le pasó nada a mi niño Pues Me considero una persona sana Entonces pues No le pasó nada Nada malo Pero pues Les vuelvo a dar el consejo Otra vez No dejen que nadie Besa a sus niños Porque pues Bueno Yo besaba a mi niño Y gracias a Dios Yo estoy sana Pero tú no sabes Las demás personas Si alguna persona Tiene una enfermedad Que tú no sabes Y llega a besar Un recién nacido Pues puede ser Incluso un mortal Para ellos Y más en la boca De hecho yo vi un video Apenas Saliéndome un poquito Del tema Que un Es un señor ya grande Como que tiene Croazo a su nieto Y le da dos dedos En la boca O sea Como que le da beso Y el bebé Como que se lo regresa Y se lo alcanza A dar en la boca Y yo me quedé así De Wow Yo creo que Ni dejaría Ni que mi papá Amo demasiado A mi papá Como no tienen Ni idea A mis dos papás A mi mamá Y a mi papá Pero pues No dejaría Obviamente Ellos no lo harían Pero pues Si les diría Oye No, no, no No me veas A mi niño en la boca Y una de ustedes También me dijo eso Que su familia Está muy acostumbrada A besar a los niños Y pues siento que Se ha de ser muy difícil En esa parte Como que Tener que pelear Con tu familia O que no lo entiendas Se ha de ser muy difícil Pero pues bueno Pero ajá Mi consejo es Infórmense mucho Sobre la leche materna Si es que piensan Dar leche materna Sobre los cuidados De un recién nacido A mi de Liam Quien lo bañó primero No lo bañé Luego, luego lo bañé Creo que Una vez que se le cayó El ombligo Entonces quien lo bañó Fue mi suegra A mi me daba muchísimo miedo Ya de la nena Pues ya no tenía miedo Ya tenía la experiencia Yo lo bañé Ese es mi consejo Infórmense mucho Yo creo que la edad No tiene tanto que ver Hacia el amor del bebé Y así yo creo que Hubiera tenido a mi niña A mis hijos A los 15 años O a los 30 El amor iba a ser el mismo Pero pues sí Mi experiencia No ha sido tan difícil Les digo De Liam Sentí que se me hizo más fácil Que con ella Pues que ya tengo dos Así que Para la chica que me preguntó No te preocupes Si es tu primer hijo Pues todo va a salir bien Vas a ver que sí Y pues nosotras podemos De igual manera Aunque vayas a tener Un segundo bebé Si es algo difícil Para qué les voy a mentir Yo no les voy a decir Ay lo más hermoso Que te puede pasar Todo es divino No te va a pasar nada malo No Hay que ser realistas Y pues sí Es difícil Es por eso que Aunque algunas me digan Que me quejo Yo les hablo la realidad Amigas Y amigos No es fácil Ser mamá por segunda vez Yo no me arrepiento Para nada No, no, no Amo a mi nena Como no tienen idea Es Tener una niña Es otra cosa Que después les platicaré Pero pues sí Son más los momentos felices Que los difíciles Y pues los difíciles Nada más Son como que Yo creo que el primer mes Las primeras semanas Si tienes ayuda Mucho, mucho mejor Yo les pido que Yo no tengo ayuda Más que la de Sergio Pero pues Sergio No está conmigo Las 24 horas Tiene que salir a trabajar Entonces ahí es cuando Se me complica a mí Pero pues bueno Ya poco a poquito Voy haciendo mi rutina Ya hablé conmigo misma Muy seriamente Me senté conmigo en la mesa No, verdad No, tampoco Siendo que en las noches En mis noches Insomnio me pongo a pensar Bueno, Mriena Tienes que ponerte las pilas Amos a tus hijos Claro que sí Pues échale ganas por ellos Tienes que sacarlos adelante Claro, tengo la fortuna De vivir con el papá de ellos Nos llevamos muy bien Y pues me ayuda él En lo más que puede No me puede ayudar en todo Porque pues trabaja Y todo eso Entonces también me toca Poner de mi parte a mí Claro, hay momentos Que aunque él llega cansado Yo le digo ¿Sabes qué? Agarra a la niña Que me tengo que meter a bañar Por así que a veces Me molesto y le digo Tú te puedes meter a bañar Las veces que tú quieras Sin tener que estar Pidiéndome a mí Que cuida a la niña Ahora cuídame a la niña Me tengo que meter a bañar yo Eres el papá de mis hijos Nadie más me los va a cuidar Que tú Es tu responsabilidad Cuidarlos también Es por eso que amigas Algunas de ustedes me han dicho Que sus maridos No les ayudan amigas Y pues Pónganse duras con ellos Ahora sí que Si ellos no les ayudan ¿Quién les va a ayudar? Algunas de ustedes me han dicho Que sus mamás les ayudan Pero pues incluso No es ni responsabilidad De nuestras mamás Es más responsabilidad De nuestra pareja Ayudarnos Y pues Si ellos no nos ayudan ¿Quién más nos va a ayudar? ¿Verdad? Así que Es mi pequeño consejo Si ustedes en un momento Se quieren dar un respiro Quieren ir aunque sea al baño Hacer del baño a gusto O meterse a bañar Les repito Yo lo que hago es Le doy a la niña Le digo ¿Sabes qué? Agárame a la niña Me voy a meter a bañar O voy a ir al baño Quiero hacer a gusto Y este Y ya Yo me meto al baño y ya Ahora sí que Él tiene que cuidarlos Son sus hijos Y pues no es responsabilidad De nadie más cuidarlos Que de él Y mía Y pues mientras Yo me quiera dar un pequeño espacio Al menos para ir a hacer el baño O bañarme Pues él tiene que cuidarlos Y Katherine ya se quedó dormida aquí Mírenla A ver espérenme Le doy a la mejor que quiere agua Voy a sentarla mientras La voy a dejar ahí En su sillita O en su cuna No en su silla Porque la cuna la tengo allá cerrada Ya Ya estoy libre Aún tengo un poquito Como que de Les digo No les digo De flemas Entonces Si este Bueno Todos hemos tenido Así que no No digan Como recuerdo que la otra vez En el video de En el video donde les anuncié Que ya había nacido la bebé Yo les platiqué Cómo me sentía Yo en el hospital Que me sentía así como que Sucia Con olor a sangre Y una de ustedes Incluso mujer Porque en su nombre de usuario Pues era nombre de mujer Y puso Ay guácala Cuando dije que Que sentía que olía a sangre Pero amigos Todos hemos Todos hemos sentido Ese olor En algún momento Porque pues somos mujeres Y tenemos menstruación Así que no Digan que no Así de igual manera Con las flemas Todos las hemos tenido Y es algo normal No hay por qué espantarnos A ver Espérenme Porque Sergio me está hablando Ya terminé de hablar con Sergio Este Que Ya los voy a dejar amigos Voy a ir a A limpiar mi cuarto Nada más el único Y a lo mejor Ahorita me tomo un yogur No es bueno tomar Lácteos Creo cuando Tienes gripe A ver si ustedes A ver si alguno de ustedes sabe Cuéntenme si es bueno o no Según que te provoca más flemas No estoy segura Pero ustedes luego Están más informadas que yo Así que platíquenme También otra cosa es que quiero ir A Walmart No Aquí en Nueva York No hay Walmart Hay bueno en las afueras De Nueva York Ajá no Se me fue el nombre Ay como se llama Hondipot Se me fue la palabra Hondipot Quiero ir a comprar focos Porque el foco de aquí Es un foco amarillo Que no me gusta Como se ve El de la cocina Bueno ya les había platicado eso Entonces quiero comprar dos Bueno quiero comprar varios Para cuando se me fundan Ay le voy a bajar a la tele Creo que Liam le subió Entonces quiero ir A comprar eso Porque me doy cuenta Que se vean muy amarillos Los vlogs Entonces sí Pero bueno amigos Por el momento los dejo ya Voy a dejar de platicarles tanto Y me voy a poner a hacer Mickey A hacer bueno A limpiar mi cuarto Más que nada Voy a poner un poquito de música Ahorita que ando de buenas Por cierto Siempre hagan eso Bueno yo me imagino Que todas sabemos Este tip De poner música La música como que Bueno en mi caso Si te gusta la música Claro si no te gusta Pues tal vez No te funcione este tip Pero incluso yo hace Como cuando me sentía mal De caída En mi depresión Según yo No así como que Un poquito así como que Sin ganas de hacer cosas Este Lo que hacía era poner música Obviamente fuerte Pero no tan fuerte Que molesta a la bebé Sino algo normalillo Entonces le ponía música Eso sí A ella no le molesta la música En lo absoluto Al contrario A veces se caja dormida Luego pongo canciones De Juan Gabriel Porque me gustan Y este Pongo de todo Pongo así De repente Como me sienta Pongo Si quiero algo más relax Pongo Juan Gabriel Luis Miguel Escucho las canciones De Mecano La oreja de vango Es que esa música Escuchaba mi mamá Quién sabe si ya la escuché Digo escuchaba Porque no sé si aún la escuché Esa música Escuchaba mi mamá Cuando nosotros Estábamos chiquitos Entonces Es música que me gusta O sea como que Crecí con esa música Y me gusta Y hay veces que la pongo La de Juan Gabriel No Ella sí no la escuchaba Pero una vecina Escuchaba a Juan Gabriel Y también como que Es parte de mi niñez Ustedes saben Luego los vecinos Ponen música Y tú la escuchas De hecho aquí también Luego mis vecinos Ponen música Y pues ya No pongo mi música Escucho la de ellos Y así O también Joan Sebastián Mi mamá Escuchaba mucho Joan Sebastián También creo que Los Tigres del Norte Pero Los Tigres del Norte No me gustan mucho Y de repente Escucho música Así como que Ya más de otros géneros De ahorita Reggaeton Y todo eso Así como que Para andar más movida Yo tengo mi repertorio Bien raro O sea yo Puedo estar escuchando Una canción de Joan Sebastián Y después cambiarle Una canción No sé Más movida En inglés De los Black Eyed Peas Yo los escuchaba mucho Cuando estaba Más chiquita Era mi banda favorita En mi En mi adolescencia Entonces puedo Puedo cambiar Así y así La gente se queda como ¿Qué onda con esta mujer? O será una señora adulta O será una muchacha O será una Semiseñora Pero bueno amigos Ya los dejo Porque me estoy dando cuenta No les había hecho vlog Porque no me sentía muy bien Pero ahorita como que Ya se me están roncando La voz de tanto platicar Pero no hay problema Aquí me gusta echar el chisme Con los tres No importa que me ponga Un poquito ronca Pero sí Ahorita los dejo Porque voy a ir a hacer mi cuarto No les he grabado nada Miren esto Vamos a comer Longaniza en salsa de jitomate Aquí ya estoy sirviendo Ya se imaginan Como está mi estufa La voy a limpiar Y lo vamos a acompañar Con frijoles Todavía estos frijoles Me van a rendir Yo creo Para hacer unas enfrijoladas En estos días Cuando hago un paquetito Me rinde de verdad Como para comer tres veces Así como para ir Acompañando con platillos Y el último hago enfrijoladas Amigos Hasta que les voy a despedir El vlog Hace rato me di cuenta Que la bebé tiene un poquito De calentura Y pues La tuve encuerada Todo el rato Toda la tarde Y pero sí la vi Como que un poquito inquieta Y así De hecho les iba a preguntar En Instagram Que me pasaran algún remedio Para bajarles la fiebre Porque ellos no pueden tomar Tylenol ni buprofeno Ahorita hasta los tres meses Me parece Entonces lo que hice Fue darle un baño Con agua tibia Bueno caliente Pero no tan caliente No sé si me entiendan Como que tibia Pero sí ya Ya se me está quedando dormida Ha estado un poquito inquieta Y estoy segura Que yo la enfermé Amigos Yo sé que se tenía que enfermar En cualquier momento Pero pues bueno Yo la enfermé Y como sea A mí no me dio fiebre No me dio calentura Pero pues ella Tiene más poquitas defensas Entonces Cualquier gripa para nosotros A ellos les puede dar Fiebre o calentura Bueno no tiene calentura No tiene fiebre Porque no No es más de 101 En los recién nacidos Menores de dos meses 101 ya se considera fiebre Como para nosotros 104 Este Pero pues sí Ya la bañé Está quedando dormidita Estaba así como que bien Bien incómoda Como que chilloncita Nada más quería estar con mami Y pues yo nada más estaba con ella Pero me di cuenta Que pues mi calor Pues no hacía que la fiebre Se le bajara Entonces la encueré Y ya ahorita la bañé Y ya la veo mejor De hecho ya se quedó dormida Ahorita Entonces ya la voy a ir a dormir Amigos Espero que mañana Se despierte mejor Mi pequeñita Ya ahorita la voy a ir a dormir Miren Aquí la tengo Así la traigo Nada más trae calcetines Bien grandes por cierto Ya se quedó dormidita Y está así tipo dormida Como de que ya Ya no aguantaba más Y se durmió Ignoren mi cabello Me lo solté nada más Porque no me gustaba Como se me veía Mi colita de caballo Pero bueno amigos Ya los voy a dejar Hasta ahorita Ya Lo bueno que mi nena Ya se siente mejor Es por eso que no les grabé mucho hoy Pero pues bueno amigos Ya saben Hay días en los que tenemos Que atender a nuestros pequeñitos Y pues esto es parte De la jornada De ser mamá De hecho déjenme contarles Que al principio No me gustaba mucho Compartirles Cuando recién me alivié No me gustaba mucho Compartirles mis achaques Y quejarme Como ustedes dicen Este No me gustaba mucho Eso Porque dije No quiero compartir Esa parte mala Pero después Vi muchos comentarios Que me decían Mariana ¿Cómo le haces Para verte tan fresca? ¿Tienes mucha energía? ¿Andas de aquí para allá? Y yo dije Tampoco quiero darles Una mala imagen Si me sentía bien Como que más que nada Quiero compartirles Algo más realista A la maternidad Que no todo en el tiempo Es amor Uno los ama Pero no todo el tiempo Es así Son cosas buenas También ellos se enferman Y pues es algo normal Y que me gusta compartirles Les digo Yo les sentí Que les estaba compartiendo A ver espérenme Ajá Sentí que les Me voy a rascar la cabeza Sentí que les estaba compartiendo Este Algo que no era tan realista Pero pues a veces Uno no puede compartir Las cosas reales Porque llega la gente A criticarte Que ay Que te quejas Que esto Que lo otro Pero pues bueno Yo les dije Es parte de mostrar Eso más realístico Como les digo Sentí que no les estaba Dando un buen mensaje Aunque yo no quería Mostrarles las cosas malas Que para evitar Todo eso Te dijeran Ay te quejas mucho Esto Al otro ¿Por qué quieres tener hijos Si te vas a estar quejando? No Simplemente Se los cuento Porque es parte de todo esto Yo sé que muchas chicas Se van a identificar conmigo Muchas chicas Que también son mamás Que ya han sido mamás Se van a identificar conmigo Y las que no Pues simplemente Algunas van a criticar Otras pues sí Como que van a decir Wow Si es algo difícil Pero les digo Tampoco quiero darles El mal Tampoco quiero darles El mal mensaje Que piensen Que la maternidad Es algo terrible Que es lo peor Que te puede pasar No al contrario La verdad Que es lo más hermoso Que te puede pasar Y a pesar por ejemplo Ahorita que mi pequeñita Le dio un poquito de calentura No le dio tan fuerte Es una pequeñita muy fuerte Ella No le dio ajá tan fuerte Pero pues Es parte de todo esto Y uno como que se siente Con el Con la necesidad De cuidarlos Amarlos Y todo eso Les digo Ahorita que Ahorita que está Un poquito Así como que Con un poquito De calentura Diría yo No fiebre Porque no es tan fuerte Como que la siento Más apegada A mí Como que busca Más el calor De su mami Pero pues bueno Amigos Ya los voy a dejar Hasta aquí Me voy a callar Espero que el vlog No se haya hecho Muy largo De mucha plática Y si sí Pues mil disculpas Amigos Así que bueno Voy a seguir cuidando De mi pequeñita Déjenme algunos tips Para la fiebre Para la calentura Como bajárselas Cuando ellos todavía No pueden tomar medicamento Y que se los agradecería De verdad De verdad Que ustedes me ayudan mucho Pero bueno Ya Ya me voy a callar Amigos Espero que hayan tenido Un día súper lindo Y nos vemos Para la próxima Ok Bye